Alberto, hola abogada, llegué a Estados Unidos en el 99, pero me deportaron en el 2010, o sea, estuvo aquí 11 años, y ahora estoy casado desde el 2017 con una ciudadana. Quiero saber si puedo arreglar con un perdón. Si lo deportaron, y Alberto, yo siempre cuando escucho que alguien me dice me deportaron, o llenan formularios conmigo me deportaron, siempre hago como 10 signos de interrogación. Hay salida voluntaria y hay deportación. Una salida voluntaria es menos castigo que una deportación. Si fue deportado, pues tenía que permanecer fuera del país por los años que le dieron de deportación. Si usted volvió a entrar inmediatamente, no me dice cuándo se ingresó, o conoció a la americana en su país, y se casó allá, y usted sigue allá, y ya lleva 10 años, no, 7 años, en su país, pues le faltarían 3 si le dieron 10 años de castigo. Entonces, en su caso, recomiendo que su esposa y usted hagan una consulta telefónica, que consiga copias de su deportación para que un abogado lo analice y le diga qué hay que hacer o si no hay nada que hacer. Si una persona en realidad fue deportada, salió y volvió a entrar, nada que hacer, hay que esperar a que cambien las leyes o salir del país por los años que le hayan dado. Gracias. Gracias.